¡A ver! ¡Ay, qué pasa! ¿Qué es esto? ¿Estás ahí? Con el conmigo. Son bailarinas. Una se estudió en Bellas Artes. Eso de ser adulta no se me está dando últimamente. Tendrá garantía. Nuestro amor no tenía garantía. Ya. ¿Cómo que ya? Yo creo que esto fue un error. No había pensado en buscar hospedaje, ni en cómo iba a pagarlo. Oye, ¿y cuánto cuesta? Son seis mil mensuales más mantenimiento. Yo pensé que iba a ser más caro. Dólar. Ah. ¿Estás buscando dinero o qué? Que resulta que yo tengo un cuarto. Súper pintoresco. Es como la casa de Walter Mercado. San Pablo está pidiendo el divorcio. Estás muy enojada. Está perfecto. Usa eso. Vamos a usar eso. Regi, no te tranquilices, por favor. Te propuse un matrimonio con la canción que me encanta. La de Maluma. ¿Cómo? ¿Te propuso un matrimonio con felices los cuatro? Si queremos tener dos hijos. O sea, vamos a tener cuatro. Claro. aleg afternoon. Sí. Si queremos mantener todo lo que nos parecemos ahora,